Irán se convierte en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái. La República Islámica de Irán se convirtió en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, o CS, según la declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado. Los países miembros destacaron la importancia histórica de la admisión de la República Islámica de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái como Estado miembro de pleno derecho, indica el documento. Irán, que presentó su solicitud de ingreso en la Organización de Cooperación de Shanghái en 2008, inició el proceso de incorporación en septiembre de 2021. En la Cumbre Interior del organismo, celebrada en septiembre de 2022 en la ciudad uzbeka de Samarkandá, Irán firmó un memorando de compromiso para obtener el estatus de Estado miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Khanani, la incorporación del país a la Organización de Cooperación de Shanghái interesa a todas las partes. Ingerencia en asuntos internos bajo pretexto de la lucha antiterrorista. Los países de la Organización de Cooperación de Shanghái consideran inaceptable la intervención en los asuntos internos de los Estados bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el extremismo, según la declaración final de la Cumbre de Jefes de Estado publicada este 4 de julio. Los Estados miembros destacan la inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos internos de los Estados bajo el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo, así como la inaceptabilidad de utilizar grupos terroristas, extremistas y radicales para beneficio personal, señala el documento. La declaración indica que los Estados miembros consideran importante intensificar los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para contrarrestar los intentos de involucrar a los jóvenes en las actividades de los grupos terroristas, separatistas y extremistas. Además, subraya el documento, los países de la Organización de Cooperación de Shanghái se esforzarán por desarrollar unos principios y enfoques comunes para formar una lista única de las organizaciones terroristas cuyas actividades están prohibidas en los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los Estados miembros destacan la actuación eficaz de la estructura antiterrorista regional de la Organización de Cooperación de Shanghái en la promoción de la cooperación entre los organismos competentes en la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo, incluido en el marco de la implementación de un programa correspondiente para 2022-2024, agrega la declaración. Se enfatizó también la importancia de implementar las medidas prácticas encaminadas a ampliar las capacidades, de la organización, para reforzar la cooperación práctica en estas áreas. Fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región. La Organización de Cooperación de Shanghái anunció su intención de reforzar la seguridad y la estabilidad en la región, según la declaración final. Los Estados miembros, reafirmando su compromiso con la paz, el desarrollo conjunto y las relaciones equitativas con respeto mutuo, amistad y buena vecindad, continuarán el diálogo constructivo, la profundización de la cooperación multifacética y el incremento de los esfuerzos para fortalecer la seguridad y la estabilidad en aras del desarrollo sostenible dentro del espacio de la Organización de Cooperación de Shanghái, indicó la organización. En la declaración, la Organización de Cooperación de Shanghái denunció que los sistemas de defensa antimisiles que algunos países o bloques despliegan de forma ilimitada tienen un impacto negativo en la seguridad y la estabilidad mundial, en alusión a Estados Unidos y los países de su órbita. Remarcaron que es inadmisible que algunos estados traten de garantizar su seguridad en detrimento de otros. Los países miembros de la Alianza consideran también importante aumentar los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional para hacer frente al terrorismo, el separatismo y el extremismo. En ese sentido, confirmaron su propósito de seguir tomando medidas proactivas para impedir la propagación del terrorismo, cerrar sus canales de financiación, interceptar el reclutamiento de seguidores y el traslado de terroristas, luchar contra el extremismo, la radicalización de la juventud, la difusión de la ideología terrorista, así como eliminar las células durmientes y los lugares en los que se ocultan los terroristas. La Organización de Cooperación de Shanghái llamó además a impedir la propagación de la intolerancia religiosa, el nacionalismo agresivo, la discriminación racial, la xenofobia, el fascismo y el chauvinismo. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, organismo que aglutina a China, la India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, se celebró este martes por videoconferencia y fue presidida por el primer ministro de la India, Narendra Modi. Fundada en 2001, la Organización de Cooperación de Shanghái incluye hoy a ocho estados miembros, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Putin y Xi asistirán a la cumbre virtual de la Organización de Cooperación de Shanghái organizada por India. Los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, celebrarán el martes una cumbre virtual patrocinada por la India que busca ampliar la influencia del grupo euroasiático con la inclusión de Irán y la apertura de una vía de adhesión a Bielorrusia. El presidente chino, Xi Jinping, y el dirigente ruso, Vladimir Putin, participarán en la cumbre virtual, que será la primera aparición de Putin en un evento internacional desde el efímero motín del grupo mercenario Wagner a finales de junio. Formada en 2001 por China y Rusia, con los antiguos estados centroasiáticos soviéticos como miembros y a los que se unieron más tarde India y Pakistán, la Organización de Cooperación de Shanghái, que consta de ocho miembros, es un grupo político y de seguridad que pretende contrarrestar la influencia occidental en Eurasia. Mientras se prevé que Irán sea aceptado como miembro en la cumbre del martes, Bielorrusia firmará un memorando de obligaciones que le llevará a ser miembro más adelante. Cuando ambos países, que tienen estatuto de observadores y mantienen estrechos vínculos con Moscú, sean aceptados como miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, se ampliará el flanco occidental de la agrupación tanto en Europa como en Asia. La cumbre se celebra apenas dos semanas después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, fuera recibido por el presidente estadounidense, Joe Biden, en visita de estado, y de que ambos países se definieran como uno de los socios más unidos del mundo. India, que este año preside la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20, ha caminado por la cuerda floja diplomática, ya que las relaciones entre las naciones occidentales y la asociación Rusia-China han sido tensas debido a la invasión de Ucrania por Moscú iniciada el año pasado y a una presencia de Pekín cada vez más asertiva en el escenario geopolítico mundial. Putin habló con Modi por teléfono la semana pasada sobre las consecuencias del motín de los mercenarios. Durante la conversación, Modi reiteró un llamamiento al diálogo y a la diplomacia en relación con la guerra de Ucrania. El año pasado, al margen de la cumbre de Uzbekistán, Modi dijo a Putin que no era momento para la guerra, que es lo más cerca que ha estado India de abordar el tema directamente con el dirigente ruso. Gracias por ver el video.